Oración Espiritual Dios, maravilloso y eterno Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús para que protejas a mis nietos. Señor, envía a tus ángeles guardianes para que evite que cualquier mal o peligro los afecte, dañe o perjudique, y evite que disfruten plenamente de sus vidas. Señor, en tus manos pongo sus destinos, pues confío plenamente en que no hay nadie mejor para cuidarlos que tú. Que tu sombra los proteja de las llagas que pueden producir las agresiones de las personas corrompidas por el maligno. Dios misericordioso, guíalos en todo momento por el camino correcto que los conduzca a ser dignos de acompañarte en el paraíso, para que cumpla su propósito aquí en la tierra, sin caer en las tentaciones del diablo y sus súbditos. Dios, intercede Padre Santísimo, por que son objeto de mi mayor orgullo, al igual que los hijos con los que me has bendecido. Permite que no formen vínculas con personas nocivas, y que no entren ni en el pensamiento, ni en los planes de los enemigos, para que no los vean y no los puedan afectar en ningún sentido. Señor, sé que escuchas mis oraciones siempre con atención, pues recibo siempre respuestas favorables de ti, bendiciendo a mis seres amados y a mí mismo. Por ello sé que estarán siempre seguros, serán siempre amados, y vivirán felices llenos de paz interior, acompañados y guiados en todo momento, lugar y situación por ti. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta. ¡Gracias!